Muchas gracias, Lagarto. Terminó el Mundial, somos campeones y la gente comienza a hacer sus promesas. Desde aquel domingo, de todo. Hay algunos se tatuaron, otros se cortaron el pelo. Bueno, caminatas, por supuesto. Mucha gente que le ha pedido a Dios y demás. Bueno, cada uno con sus cosas. Pero, ¿por qué estamos aquí en Entre Ríos 290? Porque el dueño de esta casa donde se realizan bordados hizo una promesa cuando estaban jugando Argentina y Francia en la final. ¿Qué dijo? Que iba a bordar de manera gratuita la tercera estrella en las camisetas de Argentina. Y lo dispuso para este sábado. Sábado, entre las 9 y las 12 y 30, aquí se va a estar realizando este trabajo. La gente va a poder venir a hacer fila, por supuesto, porque me imagino que van a ser muchos lo que es... Van a querer tener la tercera estrella en la camiseta. Y van a tener que... Es por orden de llegada que se va a realizar este trabajo. Nosotros vinimos hasta el taller que tienen, donde realizan los bordados, para ver cómo se realiza este proceso. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se realiza este proceso de bordar la tercera estrella? Ahí vemos. Nos contaba aquí la chica que está realizando el bordado. Que bueno, le dijimos que si quería hablar, pero no quiere hablar, por eso es que no le estoy preguntando cosas. Está bien. Nos contaba que viene realizando desde ayer a hoy cerca de 100, 150 trabajos de este tipo. Y ahora se van a sumar más. Bueno, de manera particular. Recién la actividad gratuita va a ser mañana, como les contaba. El día sábado, perdón, de 9 a 12. Y nos decían que tienen pensado realizar cerca de mil estrellas en cada camiseta. Va a ser una por persona también. Eso a tenerlo en cuenta. Este proceso es cortito. Dice que tarda aproximadamente 5 minutitos. Ahí vemos cómo arranca. Mirá vos cómo es la máquina. Nunca había visto yo cómo es esto. Y bueno, ahí vemos cómo va a empezar. Mirá, 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 mirá. Con qué rapidez. Claro, es. Impresionante. Bueno, ellos se dedican a realizar. Está el software ahí de la computadora. Claro, hay una computadora. Vemos ahí. Claro, bueno, hay que decir que esta es una camiseta alternativa. Sí, claro. Una camiseta alternativa. Yo tengo la camiseta vieja y mire si voy a comprar una nueva. Y ahí vemos. Qué lindo, qué increíble, la verdad. Tomá. Cómo se hace rápidamente. Claro, no tarda nada. Nada. Y cúse. Rapidísimo. Así que bueno, está invitada la gente para este sábado de 9 a 12 y media a realizar la tercera estrella en la camiseta que tengas. Volvemos con ustedes, Lagart. Bueno, bueno, muchas gracias. Mirá, vos yo no lo había visto nunca. Como se hace esta. Bueno, si vos tenés la camiseta vieja. Sí, ahora que te invito. Que tiene dos estrellas y no querés gastarguita, le ponés la otra y chao. 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 Bueno.